Al fin llegó el día, ese maravilloso día en el cual comenzaremos a hablar de manguas en el canal. Y todo surge a raíz de que me leí Tebate y me encantó, y posterior a eso leí de una oportunidad a Solo Leveling. Y lo que vi de la misma me gustó tanto, pero tanto, que hoy estoy aquí para traerles el primer video dedicado única y exclusivamente a un mangua. Para el que esté perdido en el mundo y no sepa a qué me refiero con el término mangua, bueno, un mangua es un manga coreano, listo, pronto el pollo. Quise comenzar hablando de Solo Leveling ya que lo considero una obra mucho más tranqui que The Beginning After The End. Y porque presiento que será más interesante para todos, ya que ustedes saben mis diferencias con Saw. Y encontró una serie con unos tintes tan similares a la obra protagonizada por Kirito, pero bien hecha, es un regalo precioso para un consumidor de esta industria como lo soy yo. Igual tranquilos, tampoco este que sea el único mangua al que vamos a hablar en la historia en el canal. Porque a partir de que descubrí este nuevo mundo y me gustaron tanto algunas obras, si Dios quiere, los manguas tendrán un lugar recurrente tanto en el canal con videos propios como en tops. Eso sí, lo saliento es que los comentarios me dejen algunas obras de este estilo que sean atrapantes. Yo me estoy leyendo Tebate, Solo Leveling y Tower of God. Pero si quieren recomendar series que estén tan buenas como esas, los comentarios están siempre abiertos. Antes, comisario, quiero pedirles dos cosas. La primera es que se suscriban al canal, que saben que eso es mucho muy importante y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Y segundo, que me sigan en mis redes sociales. Bueno, aunque solo uso Instagram. Y ahí podemos tener una relación mucho más cercana. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Normalmente no suelo comenzar hablando sobre el dibujo de una obra o sobre los apartados técnicos, ya que prefiero arrancar con la trama y la historia. Pero venía tan decepcionado con el dibujo de los mangas, que ver el de Solo Leveling desde el inicio siendo tan bueno, fue como una caricia al alma. Yo ya había leído Tower of God, Tebate y algunos más, y en todos estaban los mismos problemas iniciales con el dibujo. Ya que parecía imposible que alguna de estas series comenzara teniendo un dibujo discreto al menos. Ni hablar del de Tower of God que en el primer tomo es nauseabundo. Pero el de Solo Leveling es buenísimo desde la página 1. Al fin personajes que transmiten algo con sus rostros, hermano. Estaba harto de comenzar un manga y que tuviera que comerme los primeros capítulos a personajes que tenían menos emoción en sus caras, que una pintura hecha por un niño de 8 años. Era inaguantable. El primer calabozo es una joya. Con esas estatuas que tienen un diseño increíble y con las caras de locura que muestran las mismas cuando los cazadores no cumplen las reglas, es algo que no esperaba encontrarme en este manga y la verdad fue una grata sorpresa. Me habían dicho que Solo Leveling tenía un buen dibujo, pero me habían dicho lo mismo de Tebate y me habían mentido como loco. Ya que el dibujo al inicio es discreto, mejora después, pero arranca siendo normalito. En cambio, en este sao coreano tenemos un dibujo increíble, con un cuidado tremendo de los paneles, unos movimientos súper precisos hechos por el dibujante y con un coloreo sumamente acertado para cada página. Yo les digo, siempre tengo miedo de los manguas porque al ser todas las páginas a color, en muchas se ven colores poco realistas y páginas que parecen pintadas con grallones, pero en este mangua tenemos un pintado asombroso digno de cualquier mangaka profesional. El arte de Solo Leveling me encanta y no solamente comienza siendo God, sino que además a medida que avanzan los capítulos se va perfeccionando en todo y la verdad se agradece muchísimo. Yo siempre se los dije, incluso en el Teodio Kirito les dije que la historia de Sao es entretenida y como premisa es súper interesante, brindando las posibilidades de un mundo abierto y de unos personajes que se desarrollen naturalmente con el entorno. Que se haya trabajado mal es otra cosa. Bueno, pues en Solo Leveling, sin ser la quinta maravilla del mundo, y sin brindarnos a lo que rompa todos los esquemas, puso las cosas en su lugar y se mantuvo en una línea recta ascendente. Y con eso, yo soy más que feliz. Para hacer bien una historia de este estilo, simplemente tenés que mantener el orden. Dar al protagonista una fuerza interesante que se vaya desarrollando, mostrar enemigos que puedan o no representar un peligro, pero que tengan lore detrás, y dejar misterios abiertos que se van a ir resolviendo a futuro, como puede ser el del por qué el protagonista tuvo el segundo despertar y cómo funciona eso de subir de nivel. Con eso, ya tenés una ser encaminada. No es tan difícil, muchachos. Es poner la laera en la cocina y el sillón en el living, porque algunos se complican y quieren hacerse los innovadores y poner el lavarropa en el ascensor. No quieren tirarse el pedo más grande que el culo. En solo leveling el autor tiene algo muy en claro, y eso es que su universo ficticio es enorme, y que tanto el mundo real como el de las mazmorras debe ser explorado en conjunto, y aunque puede ser que no tenga el trabajo en ambos mundos como puede tenerlo Maggi, tampoco es que sea un despropósito, y que sea sumamente olvidable. Es entretenido lo que vemos y atrapa a todos los consumidores. No como cierta obra de videojuegos en la cual te presentaban un mundo ficticio que tendrías 100 niveles, pero al final terminás viendo solamente 5 en la historia, y el resto es tener a un protagonista que tiene aventuras tontas con sus waifus por sitios que ya vimos incontables veces. La fórmula de Saw es exitosa, lástima que tuvimos que esperar hasta Alicization para verla bien trabajada. En cambio, en solo leveling tenemos una historia atrapante desde el inicio, y que pase desde el primer capítulo es buenísimo, y me alegra muchísimo. Vieron, no era tan difícil hacernos felices. Me han dicho que la historia al final se pone medio tonta y va perdiendo peso, pero todo lo que rodea al protagonista con eso del sistema y la guerra milenaria que existe, por donde voy está bien. Si la arruinan, eso es tema del guille del futuro, y que se encargue él con otro video. Con Sung Shin-Woo me pasa algo bueno, y eso es que es alguien a quien me lo creo. Noto su desesperación por seguir siendo un cazador pese al miedo que tiene, y a lo débil que es, y entiendo el por qué hace todas las cosas que va haciendo durante la serie. Muchos protagonistas de este estilo de obras con videojuegos, o de subidas de nivel de este estilo, suelen recaer en el estereotipo básico que aburre al segundo capítulo, o el chico edgy que está atrapado en su mundo y busca escapar a un mundo virtual para ser feliz, o alguien que es un perdedor y renace como el hombre más ganador de todos los tiempos en el otro mundo. Pero Sung Shin-Woo es distinto. El pibe es súper débil y no tiene ninguna posibilidad de salir ileso de la mayoría de eventos que presencia. Es más, sale súper herido en todos, pero él hace todo por su madre, que está enferma, y para ayudar a su hermana a que no abandone la universidad. En resumidas cuentas, es un tipo que se sacrifica por los que quiere, y yo a eso lo respeto. Estoy harto de los tipos geniales que comienzan siendo unos seyes de porquería y que el mundo le regala todo. Este pibe hasta que libera eso del sistema, pasó a las mil y una, y se las bancó todas porque tenía que cuidar a su familia. Incluso sacó un seguro de vida para que tengan cómo sustentarse después de su muerte. Esos son los hombres que yo quiero en las sobras, carajo. Los que tienen los huevos bien puestos. Sí, después se vuelve un chetado asqueroso y es capaz de pasar más morras con la chota en la mano, pero igual valora al personaje. Entiendo el porqué de sus habilidades y empatizo demasiado con su objetivo inicial y el porqué se metió en ese universo tan peligroso para empezar. Dentro de tantos boludos que quieren cambiar su vida porque se sienten más vivos en el mundo virtual que en el mundo real, celebro que haya un pibe auténtico que haga todo por la vieja y por la hermana. Además, recordemos que lo vemos comer de la mano muchas veces antes de chetarse y con eso yo ya estoy dentro del barco de este personaje. Acá no hay beta-tasters, Kirito. Acá hay pibes que lo hacen por la familia. A ver si entendés. Si en el primer capítulo ya presenciamos personajes con actos humanos y que no comienzan y terminan únicamente y exclusivamente en el prota, entonces tenemos una serie que no tiene únicamente NPCs. Es cierto que mientras avanza la obra existen algunos personajes que van perdiendo personalidad porque se encaprichan con el personaje y el protagonista. Como la chanja no sé cuánto que es re top pero termina enamorada del prota porque no huele mal como los otros y esas boludeces. Pero más allá de casos aislados, muchos tienen una vida sin depender del prota. ¿Recuerdan en Sao que todas terminaban enamorados o adulando a Kirito desde los primeros capítulos por ser un beta-taster o por ser súper fuerte? Bueno, eso le quitaba naturalidad a la obra. En cambio, Solo Leveling es una obra que en el inicio, cuando el protagonista es un debilucho asqueroso y con falta de pergaminos, hay un sinfín de reacciones hacia su persona. Tenemos a los que la atienden en el hospital que lo tratan de basura, a sus compañeros de la primera expedición que lo abandonan a su suerte en la mazmorra, al líder de la expedición que lo trata como un igual, o a la chica que tiene poderes curativos que quedó traumada después de la primera mazmorra. Ella se interesó por el prota sin que este sea fuerte o tenga algo especial. Simplemente le cayó bien e iban a salir a cenar y esas cosas. No quiero indagar más en algunos personajes con más desarrollo, como el mejor amigo de Xinguo o su padre, ya que me gustaría guardarme eso para un video cuando me termine toda la serie, si Dios quiere. Pero, por ahora, les puedo decir que Solo Leveling lleva una interesante gama de personajes que no dependen única y exclusivamente del protagonista. Cuando tu universo ficticio y los personajes secundarios pueden vivir sin depender exclusivamente del prota y tener emociones que no comiencen ni terminen en él, entonces creaste una serie bastante interesante y de calle un Sao mucho mejor construido desde el inicio. Solo Leveling fue una grata sorpresa para mí en un mundo como el de los manguas que me estaba empezando a llamar la atención. Y después de ver Tebate y que me gustara, conocer la existencia de este maravilloso mundo de mazmorras es a lo que me alegra muchísimo. Los manguas al final sí tenían mucho para ofrecerme. Y Solo Leveling es una obra que entretiene muchísimo y no va a dejar indiferente a nadie. Eso se los aseguro desde hoy. Bueno, tenía que hablar de Solo Leveling. La verdad es que no esperaba que me gustara tanto y desde que leí ese primer tomo quedé encantado y tuve que continuar con su lectura porque me fascinó. Me atrapó incluso más que The Beginning After The End. Y aunque me parece que Tebate tiene más potencial a futuro que Solo Leveling, el inicio del nuevo Sao está muy bueno y me atrapó por completo. Sé que me dicen que se arruina el final y que es un desastre y que su final es de los peores que vieron, pero yo no sabría qué decirles porque no llegué hasta ese punto. Y de eso tendrá que encargarse el Gible del futuro con un video si Dios quiere. Así que por ahora mis opiniones son las que vieron en el video y me gustaría que ustedes en los comentarios no solamente me dejen qué opinan de la serie y si les gustó toda o no les gustó y si coinciden con que el final es malo, sino que también me dejen otras series que sean manguas que les gustaría que traten el canal porque creen que tienen un potencial tremendo. Los manguas, la verdad, me cerraron la boca y me demostraron que tienen un universo muy bueno para ser trabajado y para ser descubierto en este canal. Así que me alegro haberme equivocado. Eso sí, este Solo Leveling es mucho mejor que el Sao original y se lo discuta el que quiera. Muchas gracias a los miembros del canal que es gracias a ellos que este proyecto puede seguir saliendo cada día a flote. En serio, muchísimas gracias. Si les gustó bien, dale me gusta, suscríbete, suscríbete haciendo este canal y compártelo que se ha gustado muchísimo. Te aprecio en todas las redes sociales que están en pantalla de esta descripción. Así que ahora las semanas se quedan conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decirle, pero también lindas. Y de ahí, sayonara.